El serpiente, el águila, luz que brilla en el relámpago cegador, y el rojo que es sal que convierte en... Estas son las huellas de la ciudad sagrada. Los antepasados la bautizaron como Xololoa, palabra náhuatl, que significa despeñarse del agua, reconocida como el centro ceremonial de Mesoamérica, que tuvo sus indicios de ocupación humana desde el preclásico medio. Más tarde, la conquistó el sincretismo que llegó con la conquista y la colonia... Combinada con lo que es la religión católica que vino a ser la que trajeron los españoles, y las expresiones actuales que la modernidad de alguna manera trae consigo. El territorio cholulteca se contempla entre dos municipios, San Pedro y San Andrés. Juntos, comparten la riqueza territorial. Tal vez sea por eso que aún conservan sus tesoros prehispánicos, como la pirámide más grande del mundo, sus pintorescas calles y sus innumerables iglesias. Se hacen procesiones, se alumbra con ceras, se truenan muchos cohetes, se hace paseo de cohetes, se hace paseo de las chinas en mayo y en noviembre. Es una creencia muy bonita, en la cual nosotros estamos muy contentos de seguir esas tradiciones. Pero el tiempo no pasa en esta tierra de historia, donde la Plaza de la Concordia sigue reviviendo el trueque, y la Casa del Guerrero Águila aún recuerda entre sus pasillos las celebridades que aquí cobijó, y el brillo de las dos cholulas la siguen reconociendo como pueblo mágico e imponente. Fernando Bravo en las imágenes, Jair Licona reportero, Azteca Noticias.